hola hola saludos saluditos donde estamos chicos mamerto aquí estamos donde don mamerto y ahorita le vamos a hacer entrega de los víveres que le manda lunita y dylan son dos niños la niña tiene tres añitos y el niño tiene un añito que le parece doña victoria y si mira y los familiares de ellos mandan el nombre de ellos así es que ahorita vamos a sacar lo que traen las canastas de víveres para que vea lo que trae por favor vamos a abrir la primera cada una es por 25 dólares o si no con un cuchillo lo puede abrir para que no le cueste porque se va con un cuchillo más fácil aquí vamos a sacar trae una botella de bueno una bolsa de aceite trae focoros azúcar van cuatro libras van cinco libras seis libras siete libras ocho libras de azúcar trae lechita arroz una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho de arroz ocho de azúcar y frijoles una bolsita de leche una bolsita no una cajita no un paquetito de fósforo y una bolsa de aceite y la otra ahora sí igual igual pero para verificar que aunque yo sé que así es pero para que quede constancia que son iguales aceite la bolsita de aceite ahí está los fósforos ahí están una dos 4 5 6 7 y 8 de arroz azúcar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho de azúcar una bolsita de leche también y los frijolitos dos dos cuatro cuatro seis ocho de frijoles o sea que en total tenemos 16 libras de frijol 16 de arroz de azúcar de arroca jajaja 16 de arroz y dos bolsas de leche dos bolsas de aceite y dos paquetes dos paquetes de fósforo comida para todo el año hasta le va a sobrar para el otro año verdad pero dios sí porque el año está por terminar un mes queda y algo y aquí viene comida para un ejército de 16 libras de frijol 16 de azúcar porque y que dios multiplique más las cosas que dios multiplique y agradecimiento aquí a todas las personas que preocupan usted porque esto verdad es una bendición muy grande que no tenemos cómo pagar nunca jamás verás viste que agradecemos mucho verdad por toda la bondad de la misericordia de dios dice que pues nosotros quedamos altamente agradecidos porque aunque hay veces mire hay alimentos las necesidades nunca de terminar así era bendito el señor que dio los guardes de acuerdo esta donación es gracias a lunita que tiene tres añitos y dylan que tiene un añito bueno los familiares los familiares de ellos están donando en en nombre de los niños entonces con mucho cariño con mucho amor pero dios está ya está aquí con ellos así es bendiga la presencia suya porque usted se ha preocupado mucho si yo le ayude que la guarde la bendiga todo lo que anda con usted porque todos lo apoyan claro que sí por acá está doña anita apoyándome también y bueno con mucho gusto verdad por ahí venían ellos con la carretilla llena de víveres pues está un poquito pero todo se hace con mucha voluntad con mucho amor verdad y es bonito en que sea un vasito de agua dice la palabra del señor el que haga algo con mis pequeñitos a mí me lo hace dice el señor con un vasito de agua que regalemos para dios es bastante correcto así es bendito el señor así es que estos víveres ustedes pueden sentir que de parte de sus nietos porque son dos niñitos los que están haciendo la donación que dios los bendiga y que les de vida en abundancia y también a su familia verdad que la familia de ellos son los que han aportado a todas las familias los pequeñitos si no hay quien sí sí correcto así es que dios bendiga a todas las familias no los conocemos que están lejos pero dios sí los conoce sus corazones correcto pero esta vez de las bendiciones los estamos conociendo esta vez de esta bendición de lo están conociendo a ver son bendiciones grandes las que les han venido sí comidita para todo el año también para lo que resta de noviembre y para diciembre también y además de eso como sabemos que tiene gastos médicos medicamentos que comprar verdad quieren comprar las inyecciones que le cayeron bien así es que por acá doña Anita le va a hacer entrega de un sobrecito también para que puedan comprar los medicamentos que necesita y puede abrir el sobrecito para que vea cuánto le viene vamos a ir a la clínica sí está bien no le dijo nada bueno allí allí veamos allí veamos cuánto viene por favor ahora ya después del vídeo le vamos a decir lo que responde al doctor cuánto es no no son dos días 22 22 20 son 40 no 52 20 y 1 día 10 ahí está 1 día 20 otro día 20 y 1 día 10 son 50 dólares ellos le mandan 50 dólares en víveres y 50 dólares en efectivo para los gastos médicos que dios le paga más bendiciones por su amor y gracia que tiene y que dios bendiga usted porque por parte de ustedes que mire si no voy a la iglesia ese día no la conozco solo por eso fui por conocerla usted se dio cuenta la misma palabra dice sin mí nada puede ser que de repente me dieron a entrar a la iglesia y entré y cuando la vi a ella dije por ella vengo dije yo verdad y la gente le pregunté si es que dios nunca de las cosas al revés así todo va bien ver así es gracias a dios dios lo tiene todo en sus planes dios sabía que ustedes iban a necesitar ayuda así es que por eso me llevo a esa iglesia ese ese día nosotros aquí agradeciendo a estos chicos y a doña anita que nos ayudó a traer las cosas hasta este lugar costó verdad en la carretilla pero costó menos que traer la cargando así es que muchas gracias a lunita y a dylan a su familia tan bella que siempre está pendiente de los demás necesitan vamos a despedir este vídeo saludos bendiciones hasta pronto